Hola, bro, muchas gracias por las suscripciones chicos, muchas gracias Bro, como estas bro, a los 20 mil, estas bien enojado porque te hice esperar 5 minutos Ok, entonces voy a iniciar ya con Aleman, escuchame, el universo te lo voy a decir super rápido, ok Las peor, la peor idea que pueden ser Alechi me esta haciendo un video de algo a esperar a mi amigo Yo te digo, osea, no te quiero destruir los sueños, las series, eh, no Se fue a la mierda de vuelta, boludo, pero que paso aca, boludo Voy a entrar a la llamada con Alechi, pero recuerden que, nada, esperen un segundo Eh, voy a entrar, voy a entrar a hablar con Ale, con Alechi Ok, vamos a hacer esto porque Aleva me esta esperando Dios mio, debe estar enojadisimo Ah, bueno, me esta llamando, me va a hacer, boludo, 3 de 1 Estas enojado porque te hice esperar 5 minutos, 1 hora 1 hora dice, bro, 1 hora, que mentiroso Bro, quedamos a las 8 y media, bro, que horas son 8 y media No, que 8 y media, son las 10 y media Ese es Argentina, bro No, yo te dije 7 y media, 7 y media te dije, 7 y media de Perú Y son las 8 y media Ya, bro, me puedes disculpar? Si, te disculpo, te disculpo Vamos a hacer un video O sea, todo el mundo es como que, ay, si, hay que hacernos reír, que bla, 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 na, aburrido La idea ahora es hacerte sentir incómodo, ok? Vente video, básicamente, yo busqué videos incómodos y vos buscate videos incómodos Entonces yo te voy a mandar videos y si vos te incomodas, perdés y yo me incomodo, pierdo O sea, el que se incomoda, pierde, básicamente De una, ¿estas listo? Estoy listo, dale Eh, yankenpo Piedra, papel, tijera, ya ¿Qué sacaste? ¿Qué sacaste? Piedra Una piedra ¿Piedra vos también? Siempre, la misma mamá Dale Piedra, papel, tijera, ya ¿Qué sacaste? Piedra Saqué papel ¿Qué significa entonces? Que vos me mandas el video, dale Tengo una pregunta ¿Te gusta el fútbol? Sí, me gusta Ok Eres fan de Messi, ¿verdad? Sí Espero no te incomoda este video, bro ¿Por qué me incomodaría esto? Yo soy fan del bicho también Y Neymar también No, con la remera del Real Madrid ¿Qué mirás vos? Ah El real jeep Lo re jeepo, chicos Me encanta Es mi sueño que pase esto, boludo Vamos, Messi Vamos, Messi Vamos, Ronaldo Lo amo los dos, boludo No, no, me incomodo nada Me gustó incluso Me exitó, se podría decir Ahora me exitó Al hecho, si no me incomodo este video ¿No te incomodó? ¿No te incomodó? Ah, entonces lo shipeas, entonces Lo shipeo, sí, lo shipeo Te voy a pasar un video, ¿ok? ¡A la mierda! ¡Carajos! ¡Ah, mierda! Bro, si se intentan Intenta Incomodarme, no matarme O dejarme sordo ¡Huevo! Ni siquiera tengo un botón Para bajar el volumen Ahora sí Se rió, se rió Creo que lo incomodó, eh Y ahora el ruido vuelve de vuelta Lo diste yo Continúa Mira, te queda Ok Y te incomodó, eh Me parece que te incomodó, eh Creo que querías matarme, bro No te vas a ver como uno Pusiste lo pusiste Sí, porque era como para Para que vos digas Uy, terminó ¡Pum! De vuelta ¿Te incomodó o no te incomodó? Hacerme daño es incómodo Sí, pues no Sí me incomodo, bro Vamos, vamos De verdad no te incomodó nada No, te juro que en el de Messi No me incomodo nada Nuevamente felicitarte Por ser el más Gen Z, bro De verdad Incomódame más Incomódame más, a ver No sé si te incomodará Lo mismo que me incomoda a mí Claro A mí me incomoda mucho este video A ver, bueno, dale Cinco razones para salir conmigo Serás la persona guapa de la relación Veremos anime juntos Sé cocinar Y no es mentira No sé si me incomodo Me dio un poco de cringe Cringe es incomodar, gente Es parte también Sí, sí, es parte Me dio un poco de cringe Tampoco te voy a decir que me dio Que ese chabón O está buludeando O no sé si va a conseguir novia Me parece Ok, ok Pero sí te incomodo Un poquito, un poquito Me dio un poco de cringe Ok, ok Es parte de la incomodidad Estos son tus videos tranqui Estos son tus videos tranqui Mira, si tanto presumes Manda un video hardcore, por favor Listo, me voy a mandar un video hardcore Segundo video haré, chico Este te vas a incomodar mucho Se va a pensar que es un video normal Pero no Aquí voy ¿Estás visitando Madrid? ¿Te mola? Esto sí Sí Si te reís, sos machista Tú sabes Porque las feministas No son soldados Un collage ¿Por qué? Porque votarían en la misión No se río, no se río Había un botón feminista No se río Lo oprimí Se quiere reír Se quiere reír Se quiere reír Bro, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, bro? No, fue una prueba a ver si te incomodabas ¿Un collage o qué onda, bro? Y era para asustarte Era para asustarte ¿Era un error de tu editor o qué? No, no Lo que pasa es que era imprevisto Tipo, vos pensabas que era un video entrevista Y tac Y te reís Sos más chistes, ¿eh? Y después te quedó un video Pero bueno, no te reís, está bien No, no entendí Estos tranqui Después hay peores Te juro que hay peores Mi mamá preparó un video muy especial para ti Espero te sientas cómodo ¿Es tu mamá? No, me dio ternura porque es como que quiere intentar parecerse como de la generación de nosotros, ¿viste? Y quiere entender y me pareció tierna No, me gustó, no me incomodo, la verdad Me dio ternura, me dio ternura Ese trata del video Si tienes ternura, pierde Ah, bueno, ¿sabes qué? Te voy a incomodar con este video, ¿sabes qué? Ah, ¿te enojaste? Si es uno de tus otros videos editados Te puedes ir bien a la mierda, ¿ok? Es otro video editado ¿Puedes reaccionar a esto? No, no, no Me mandó un culo en primer plano, boludo, este chabón ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero qué es esto a Lechimán, amigo? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Se incomodó? ¿Dónde sacó esta mierda? Amigo ¿Te incomodó? A ver, hijo de puta Consulta, 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 consulta A ver, hijo de puta ¿Te incomodó que le hayan mandado al hijo del presidente tu TikTok? ¿Es el hijo del presidente? El hijo del presidente de Argentina, sí, que hace stream El presidente me chupa las bolas, ¿ok? No, de presidente ¿Quieres hablar de bailes, Alemán? Sí, me gusta hablar de bailes Yo me voy a encargar de que este video recuerda todo el internet A ver Si es el video que ya sé, no me da vergüenza ¿Te gusta recordar las épocas musers, bro? Donde todos hacían musicals, bro Y bailábamos tren de TikTok Alechi, esto no me ha incomodado para nada ¿Sabés qué? Me da orgullo esto Me da orgullo porque lo hice con mis amigos del colegio Y nada, no me da vergüenza Cero Orgullo peruano Orgullo gay Ya, te toca, te toca Bueno, se viene un video muy incómodo, ¿eh? Esto es un trauma del pasado ¿De quién? ¿De quién? De un trauma del pasado Si querés devolver trauma del pasado, acá tenés un trauma del pasado Me recalenté a la mierda todo Demasiado cansado para mear Demasiado lleno de pis para dormir Se viene Prueba de que Lechi es un racista Se ríe, se ríe Le da risa este video Se le da risa Se lo está reaguantando Un aplauso Oye, bro, muchas gracias, bro No te aguantes la risa, amigo Reíte, tenés ganas de reírte ¿Reírme de qué, bro? Soy orgulloso, bro Ah, ¿estás orgulloso? Soy orgulloso, bro Sí, de verdad Ponte a pensar En África no hay agua Y de la nada Una banda K-pop ¿Te puedes pensar? Sí, pa' que te ríe No, que no es una banda K-pop, amigo Es A-pop Porque es African Pop ¿Y cómo sabes que son de África? ¿Por qué? Porque tenía la ubicación en el video Tenía ubicación ¿Qué es esto? No, no, malísimo, malísimo ¿Te gustan los hits, bro, no? No, pasa que este hit no me gustó Pero no me incomodó O sea, me hizo enojar Más que incomodidad ¿Sabés por qué? Porque ¿Ojo, de verdad te hizo enojar? Sí, sí, sí Me hizo enojar porque cambió la canción Ese baile Yo bailé otra canción Que tipo, nada Me da orgullo la otra canción Y nada, esta canción nada que ver ¿Te gustan los hits? Sí, me gustan los hits ¿Y los nuestros? ¿El shippeo decís? No, eso me dan cringe Me dan cringe eso ¿Tienes cómo van? Eso sí ¿Sabes lo que se viene ahora? Si viene el más fuerte que tengo Preparate, eh Se viene, gente El mejor video que tengo Él era tímido Y era una loca ¡Susy Díaz! Tenía miedo De que lo... Pero el amor era más fuerte que el miedo Así que olvidó de todo Oh, Dios mío Espérate Ni cagando Ale Wang hizo esto Sí, lo hice yo Desde que tengo memoria Amo a Susy Díaz Con todo mi corazón Me incomodó Le da vergüenza Quería aprovechar este momento Para... Pedirte el matrimonio a Susy ¡Vamos! El amor es más fuerte Tomá, Lechi, tomá Espérate, espérate ¿Tú hiciste eso de verdad? Yo hice eso, sí ¿Pero está recontra bien hecho, bro? Y viste Tú eres de los que tienen fanaccounts, ¿verdad? Tengo cinco fanaccounts Pero no voy a decir cuáles Porque no quiero que me descubran Ojalá no hayas hecho este video Que te voy a mandar Cállate Tú y tu real No son a Lechi Al igual Amigos A mí no me incomoda esto ¿Saben por qué? Porque yo dejo que la gente sea feliz Sea feliz que inventen la historia que quieran Porque acá sabemos la verdad, boludo Claro, pero no te haces daño, entonces No, no me haces daño ¿Cómo me voy a hacer daño? Que la gente se divierta Está bien, está bien Ok, entonces ¿Te gustó el video? No sé si me gustó, eh Pero si era todo re amistoso Seré chill, bro No me gustó porque está mal escrito Tiene falta de autografía Le pone I.O ¿Te incomoda, entonces? No, casi nada, casi nada Bueno, ¿sabes qué? Te voy a mandar un video ahora Que tuve que pedirle ayuda a Kino Literalmente en todos los videos Tiene que estar Kino Literalmente Espero que no te pongas incómodo Yo me pongo incómodo con esto Cucharita Mi cola queda calentita Con tu cucharita Cucu, cucharita Quiero un macho para cuchar Cucharita Mi cola queda calentita Con tu cucharita Cucu, cucharita Hola, mi amor Lo incomodo ¿Qué me da igual contra la comunidad LGBT? Nada ¿Por qué me daría incomodidad Dos hombres dándose afecto? No, pero ¿cómo lo canto? O sea, es muy explícito lo que dice Cucharita, mi cola está calentita Dice, no sé qué dice ¿Qué significa cucharita, bro? No tengo ni puta idea, bro Para mí cucharita es romántico, bro ¿Qué haces, cucharita? ¿Qué te molesta que dos hombres Hagan cucharita? No me molesta ¿Cómo me va a molestar? Le dice, nada, mi cola queda calentita No sé qué Es un poco explícito A la próxima te va a traer mi mamá Mi mamá capaz sí se incomoda con eso, ¿ok? Ah, bueno Esta colaboración es épica ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque esta es de Perú y Argentina A ver Ok, ¿qué es esto? ¿Fiesta? ¿Plop, plop, presenta? No La esposa de leche es esta ¿Qué es esto, boludo? No, 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 no Este sí me incomodó Este sí me incomodó ¿Cómo va a chupar la baranda, boludo? Una velocidad tremenda ¿Te incomodo entonces? ¿Te incomodo entonces? Me dio incomodidad, la verdad ¿Cómo va a chupar la baranda esa? No, yo, ¿sabes qué? Esas dos chicas me caen mal Te voy a mostrar unas chicas que son más copadas Ok, ok Soy el rubí Ah, ok Tu obsesión y deseo Bebé Con la pantera Concha donde la veas Un rejunte de conchas En tu mente siempre estaré Y soñarás conmigo, bebé Me hablaste atribado Y me bloqueaste por tu mujer Mirá que no soy celosa, ¿eh? Estamos casadas Pero solteras a la vez ¿Te escuché de un mejor estas? Oye, ¿no es la rubí con la que salías Que me dijiste, bro, por chat? No, no Esta no es la rubí esta, no, no Este no es rubí Es rubén, me parece A ver que me mandó leche ¿Eh? ¿Qué es esta vasofiada, boludo? ¿A ti te incomodan ver videos así? No, no me incomodan, no me generan nada Es como, ah, mirá O sea, me incomodaría si alguien lo hace ahora Como que sé que es un video viejo No me incomodan, ¿no? Nah, hiciste el tren Di la verdad Sí, lo hice, lo hice La puta madre Me descubriste Prepárate para este video A ver Te voy a incomodar mucho Es otro video editado, gente Ojo Estamos tiktokers, bro Sí, tiktok Si tienes que hablarme 20 veces el mismo tema Porque te está haciendo mal Dios No tiene que importarle ese video Si te reís, odias a los discapacitados Se rió, se rió, se rió, se rió Se rió, se rió ¿Qué es eso? ¿Y qué te pareció? ¿Cómo tienes videos para todo, bro? ¿Cómo de la nada tienes 20 videos Diciendo que si me río Soy las peores cosas? Te pongo un video random Que vos decís Ah, a ver este video nada que ver Y pum Te clavo un video en el que Te hago test rápido Tipo, ¿no entendés? Te voy a poner un video porno A ver si... No, 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 no Un último video Mi último Fatality, ¿dices? Sí No, vio Deja de subir esos videos O terminamos ¿Qué es esta vasofiada, boludo? Alechi, ¿qué carajo me mandas, Alechi? No me incomodó Me pareció raro Pero es incomodarte Parecía raro Es lo mismo Bueno, puede ser que me haya incomodado un poco Oh, men No sé, no sé Pero pará Así que este es el último Sí, para mí era mi bomba máxima ¿Fallé? Fallaste No Alechi, te voy a hacer una última prueba Ok Vas a tener que demostrar Que las cosas del pasado Se quedaron en el pasado ¿Qué hablas? Porque este video ¿Qué hablas? Es la prueba definitiva No Ok, es el último video, chicos Me incomodará tanto Que me saldré de la llamada Y cortaré stream Posiblemente Nobody knows Era de vuelta a este video Siempre mandaba este video Te apuesto que es un puto video random Nada más No se ríe Alechi Tus traumas del pasado fueron ¿Qué pasó? ¿Qué traumas del pasado, bro? Que ese video siempre te da risa Mira, no me dio risa para nada Nunca me ha dado risa esto ¿No? ¿No? Bueno Dime, de todos los videos que te mandé ¿Cuál te pareció el más incómodo? No, yo creo que el de... El de la chica que chupa la balanda esa ¿De verdad? ¿Y el tuyo cuál es el que más te incomodó a ver? El que más me incomodó Ahora, déjame revisar El más incómodo... Soy rubí Esa Estuvo divertido Ha hecho una dinámica con vos de vuelta Sí, bueno, ok Bueno, lárgate Y ahora vuelve a tu tumba Porque no nos vamos a volver a hablar en un año No, no, no Si este video llega a 10.000 likes Hacemos otro video ¿Y si no? Y si no, no Ok Cuídate Vale, chao, chao Cuídate, papu